Vamos a esperarnos. Por lo pronto, pausa. ¿Pero sí lo considera una violatoria a sus derechos humanos? Sí, sí. Ayer hablé de que lo iba yo a cantar bajo protesta. Porque tienes razón. Además de que limita mi libertad, me impide informarle al pueblo de que hay un grupo que está acechando porque quiere regresar al gobierno para robar, para quitarle al pueblo su futuro. Que esa es una obligación que tengo. Es decir, el luchar por la justicia y por la democracia. ¿Cómo es que no voy yo a advertirle a la gente de que hay una pandilla de rufianes que quieren de nuevo tomar el gobierno para saquear y mantener en el abandono a la mayoría de los mexicanos? ¿Por qué no lo voy a decir? Eso es lo más profundo. Pero vamos a esperarnos. Hay que tenerle confianza a la gente. Yo hablé en su momento porque estaban ya muy descarados. Están, pero con una maniobra, ¿no? Como en el tiempo de Fox. Con una estrategia publicitaria queriendo engañar a la gente. Y, a ver, no, 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 no. Si no es el origen. Es la honestidad. No es de dónde venimos o cómo hablamos. Sino si hemos sido consecuentes o no en la vida. Si hemos actuado con rectitud, con honestidad. Porque eso es lo que el pueblo de México desea y necesita. Gobernantes honestos, íntegros. No falsarios. No gente hipócrita. No ambiciosos vulgares. No gente que tiene, como Dios, al dinero. Que lo único que le importa es lo material. Acomplejados. Que tienen que vivir colmados de lujos. De atenciones, de privilegios. Entonces, eso es lo que está en cuestión. Básicamente. 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 Gracias.